El presidente Nayib Bukele ordenó a través de su cuenta de Twitter nuevas disposiciones para prevenir el coronavirus. El mandatario ordenó el cierre de todos los duicentros y gimnasios por 14 días. La Defensoría del Consumidor iniciará fijación de precios de ser necesarios para evitar los abusos. El acaparamiento será multado. El sector público y privado sin excepción deberá enviar a casa con remuneración a sus trabajadores con insuficiencia renal, inmunodepresivos, afecciones cardíacas serias y todos los casos que indique el Ministerio de Trabajo. Esto se suma a las mujeres embarazadas y mayores de 60 años. Todo el sector público sin excepción, incluyendo pero no limitando a la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia y las 262 alcaldías de nuestro país deberán enviar a sus casas con remuneración a todo el personal que no sea extremadamente necesario o para brindar servicios públicos vitales. En los casos anteriores citados, la medida será por 30 días, contados a partir del martes, a excepción de los cierres, los cuales serán por 14 días a partir de este momento. Se suspenden las atenciones odontológicas privadas o públicas que no sean emergencias. Las aglomeraciones se reducen a un máximo de 50 personas a partir de este lunes. Estas medidas son de carácter urgente y de obligatorio cumplimiento. Según el mandatario, todas las carteras del Estado involucradas deberán garantizar el cumplimiento de estas disposiciones sanitarias a nivel nacional. La PNC apoyará en el cumplimiento de dichas medidas. Además, agregó, todas las medidas que tomemos serán duras para la economía. Algunos tendrán que sacrificar parte de lo que les sobra y otros hasta lo que les falta. Pero luchemos para salvar la vida de nuestros seres queridos y de nuestro pueblo. Después levantamos la economía, se los prometo. Para Carasucia Noticias, Jonathan Orellana.